¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos unos ejercicios para practicar despejes muy sencillos relacionados con el módulo de Young, esfuerzo y deformación. Estos temas los pueden ver en sus clases de física y aquí les vamos a mostrar un ejercicio resuelto paso a paso que dice así. Una masa de 2 kilogramos se sostiene con un cable de cobre de 4 metros de longitud y con un diámetro de 4 milímetros. Su módulo de Young es de 1.6 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Muy bien, aquí en esta primera parte nos permite calcular el esfuerzo que se representa por la letra sigma que es esta que ven aquí y también el cambio de longitud que sería por estas dos literales que es delta L. Muy bien, entonces aquí de los datos que tenemos, bueno pues son por lo pronto M, la masa, los 2 kilogramos, la longitud inicial, o sea con el largo que empezó el cable y también tenemos el diámetro representado por la D mayúscula de 4 milímetros y el módulo de Young que generalmente lo van a ver con la Y. Bueno, entonces después de eso tenemos varias fórmulas para poder escoger en las que se relacionan entre sí el esfuerzo, la deformación y el módulo de Young. También les dejamos en la parte inferior en la descripción del video La Liga a nuestro blog donde pueden descargar el formulario para que si lo ocupan, bueno ahí viene la descripción de cada una de las letras, las unidades en las que está y también por si necesitan saber cómo se llaman las letras griegas, bueno pues ahí se los dejamos. Entonces estas son las fórmulas que tenemos y primero lo que hay que calcular el esfuerzo pues está muy sencillo porque es directo. Después vamos a utilizar estas otras dos, la de deformación, el módulo de Young y también la fuerza y el área. Entonces para empezar antes de cualquier despeje primero asegúrense si es necesario hacer conversiones. Entonces tenemos que checar que las unidades estén en kilogramos, metros, pascales o newtons para que se puedan eliminar correctamente. Entonces aquí había un dato que es el de los 4 milímetros que tenemos que convertirlo a metros. El factor de conversión aquí se los dejamos, un metro tiene mil milímetros. Recuerden que la palabra mili les debe recordar mil. Entonces aquí hay que acomodarlo de tal forma que se eliminen los milímetros y queden solamente metros. Así que de estas dos cantidades que tengo acá arriba pues voy a escoger justamente los mil para escribirlos en la parte de abajo y que se pueda eliminar sin ningún problema. Recuerden que cuando está una unidad arriba y otra abajo como este caso se pueden eliminar. Entonces ahora nada más me falta traerme el metro que es lo que va a quedar en la parte de arriba que no se elimina con nadie y por lo tanto me va a quedar en las unidades acá de este lado. Bueno ahora otra cosa también que es muy importante recordar que en este caso las operaciones se van a hacer así. Lo que está arriba como es el caso del 1 va a multiplicar al 4 y lo que esté abajo va a dividir. Entonces ustedes pues para hacerlo más rápido aquí como es un 1 y no afecta pueden dividir directamente 4 entre 1000 y les va a dar pueden ser dos opciones. En su calculadora pueden tener este 4 por 10 a la menos 3 o también lo pudieran encontrar este dependiendo del resultado y cualquiera de los dos es válido punto 004 metros. Entonces ya con este resultado ya la tenemos lista la conversión en metros. Muy bien bueno ahora sí vamos a ver cómo empezamos pues muy sencillo como habíamos comentado el esfuerzo es directo solamente nos haría falta obtener la fuerza y el área porque no están dadas. Pero es muy muy fácil la fórmula para la fuerza recuerden que es masa por gravedad así que esto va a ser muy 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 fácil de calcular solamente es una multiplicación. Entonces nada más recordar también que el valor de la constante de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado que es la aceleración. Por eso tiene estas unidades de distancia sobre unidades de tiempo al cuadrado por la unidad de masa que es la m y también recuerden muy importante que un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado que es el resultado de esta multiplicación las unidades son newtons. Así que ustedes pueden representar este número como kilogramos por metros sobre segundo cuadrado o simplemente como newton eso va a depender de las operaciones que tengan que hacer más adelante. Ahorita por lo pronto yo lo voy a dejar en newtons porque voy a necesitar justamente esos newtons para formar una unidad nueva. Entonces ahí lo vamos a dejar enseguida necesitamos calcular el área y para esto nos dieron el dato del diámetro pero recuerden que el diámetro es dos veces el radio. Aquí lo tenemos representado de esta forma si ustedes quieren obtener solamente el radio entonces pudieran despejar de esta ecuación que es este cuando a lo mejor no están muy seguros. Pero pues nada más miren la volteé porque la letra que yo quiero encontrar es la R entonces pongo dos R de este lado y la de acá. Como volteo a las dos letras a las dos partes de la ecuación o sea las dos letras que están al lado del signo igual no pasa nada y no tengo que cambiar signos. Bueno entonces ahora quiero dejar solo el radio pues nada más hay que dividir como el 2 está multiplicando divide al diámetro entre 2 y listo. Esto es en el caso que ustedes digan bueno voy a desarrollarlo paso a paso sino muy sencillo ya saben que el diámetro cuando se divide entre 2 es igual al radio que es la mitad eso es todo. Bueno entonces ahora regresamos a la parte del radio pues ya lo tenemos convertido en metros lo dividimos entre 2 y este es uno de los resultados que les puede dar recuerden que también puede ser con el punto decimal pero es equivalente nada más revisen que si lo hayan introducido bien en la calculadora para que no se les vaya un 0 de más o de menos. Después de eso pues ahora sí ya va a ser muy fácil calcular el área porque es prácticamente directo entonces nada más la fórmula del área es pi por radio al cuadrado porque estamos considerando que es un cablecito este que tiene la como se dice una forma circular. Bueno pues ahora sí sustituimos la parte del radio lo vamos a elevar al cuadrado y en sus calculadoras tengan precaución de checar ese por 10 a la menos 3 hay un tipo de calculadoras que son unas grises oscuro casio donde no tienen solamente tienen la letra no la letra la como se llama. Ya se las voy a anotar aquí tienen esta tecla que es la exp está al lado del punto decimal la mayor parte de las veces solamente tienen que apretar la letra la tecla exp luego el menos 3 así como lo estoy escribiendo aquí y ya no tienen que escribir el por 10 al ese es un tipo de calculadoras otra tiene ya así muy muy fácil dice por 10 a la x entonces solamente con estas dos teclas ustedes ya aquí nada más pondrían el menos 3 y ya van a poder hacer la operación sin ningún problema entonces nada más chequen en su modelo de calculadora cuál de estas dos opciones se tiene que escribir bueno ya que hicieron eso pues les tiene que dar este resultado que es 1.26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. No se olviden de escribir las unidades porque esto es muy útil para ayudarnos a revisar que todo el proceso estuvo bien hecho tanto despejes como sustituciones. Ahora sí nos vamos directo a calcular el valor del esfuerzo con la fórmula también como lo habíamos comentado es solamente sustituir sin necesidad de hacer algún despeje y aquí como habíamos visto lo dejé en newtons y la parte del área está en metros cuadrados. Cuando hago la división me da este valor numérico y las unidades en este momento son newtons sobre metro cuadrado pero como les comentaba esto forma otra unidad y es una unidad también que se usa en la presión un newtons sobre metro cuadrado es igual a un pascal así que lo podemos dejar solamente en pascales. Muy bien entonces esto es equivalente a decir déjenmelo paso de este lado en lugar de tener newtons sobre metro cuadrado pues nada más tengo los pascales y esto sirve cuando en alguna otra parte en algún otro cálculo ocupen pascales pues ya se elimina de forma directa y es más sencillo. Muy bien entonces ahora sí vamos a la siguiente parte que necesitamos obtener el cambio de longitud aquí si ocupamos dos ecuaciones y ustedes van a decir bueno y como sé que necesito dos ecuaciones por los datos que nos dan conocemos delta L L0 y ya este obtuvimos también el esfuerzo que sería esta letra sigma. Por lo tanto el caminito que tendríamos que seguir es el siguiente primero sustituir bueno despejar el epsilon y después conocer delta L entonces eso es lo que estamos haciendo aquí para despejar epsilon de esta ecuación si está dividiendo la tengo que pasar multiplicando para este lado que es lo que tengo aquí en esta parte y después como yo quiero dejar epsilon solo entonces nada más voy a pasar dividiendo esta letra Y que es el módulo de Young a la parte de abajo y aquí ya tengo sigma sobre Young. Eso es en el caso que lo quieran hacer paso a paso pero si ya se lo saben o si ya tienen la confianza nada más intercambien esta letra por esta pero ustedes se van conociendo ya saben si lo pueden hacer así rápido o hacerlo con calma de todas formas ahorita que sustituyamos con las unidades vamos a verificar si esto estuvo bien hecho. Muy bien entonces ahora sí pues ese es el valor que me salió en la parte de arriba lo tenía newton sobre metro cuadrado el módulo de Young también está en newton sobre metro cuadrado vamos a regresar rápido aquí está. Ah miren aquí lo que quiero conocer es delta L se me había ido en la parte de abajo pero ahorita vamos a componer el módulo de Young está en newton sobre metro cuadrado bueno pues ya vimos eso entonces si hubiera estado en pascales pues ya lo dejan en pascales también al cabo ya vieron que es exactamente lo mismo. Muy bien bueno pues aquí vamos sustituyendo ahora sí se eliminan las dos unidades y epsilon es una unidad adimensional entonces aquí está correcto es punto 9732 con eso podemos sustituir en esta fórmula que les comentaba pues tenemos que conocer el valor de delta L porque tenemos el valor inicial y el despeje es muy parecido aquí lo que hice como delta L queda en este lado las volteé las dos partes de la ecuación porque es más sencillo leerlo cuando está del lado izquierdo entonces esta L0 está dividiendo va a pasar multiplicando y ahora sí nada más es cuestión de sustituir la E este valor la L0 que es inicial por el punto 97 este está en metros y como está a dimensionar el punto 9732 pues vamos a decir que hereda las unidades que traiga la longitud inicial así que este es el valor del delta L. Y como se fijaron es sencillo nada más tengan mucha paciencia vayanlo haciendo con calma ordenado bien dense su espacio en el cuaderno o en la hoja donde lo estén trabajando para que puedan revisar los pasos en caso de que algo no haya salido bien. Ahora sí lo que sigue bueno aquí les tenemos otra variación que tal que ocupan despejar el diámetro bueno este es un caso muy interesante y si ustedes tuvieran estos datos más a longitud inicial y el delta L también así como el módulo de Young pues vamos a enseñarles los pasos este se los vamos a dejar para que ustedes lo hagan solamente les vamos a indicar el camino así que si están listos pues vamos a empezar igual le pueden poner pausa al video para ir haciendo cada uno de los pasos de todas formas ya tenemos los datos para comprobar en la parte superior son es el mismo problema nada más que ahora estamos tratando de despejar el diámetro con estos datos conocidos. Bueno entonces el camino va a ser más o menos este algo así como tenemos L0 y delta L podemos utilizar esta ecuación para calcular épsilon después recuerden que aquí en este momento no conocemos sigma que es el esfuerzo porque porque no conocemos no tenemos algún dato para calcular el área entonces por eso hay que tratar de despejar área primero. Bueno ya que conocimos épsilon que les tiene que dar cuando la gana en casa el mismo dato que tuvimos en la parte de arriba lo van a utilizar en la siguiente ecuación y de aquí vamos a despejar sigma aquí recuerden que se hace el mismo procedimiento si épsilon está dividiendo va a pasar multiplicando y voltea la ecuación entonces ya tenemos este valor para sigma ahora sí con ese número lo que les dé sigma lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación pero vamos a despejar el área porque el área porque ahí es el dato donde tengo el diámetro de alguna forma acuérdense que está relacionado con el radio pero el radio lo puedo convertir a diámetro de forma muy sencilla entonces aquí voy a despejar el área está dividiendo pasa multiplicando y luego sigma vuelve a multiplicar y por eso queda en la parte de abajo dividiendo que es el proceso paso a pasito que hicimos arriba con las demás ecuaciones que si tuvieran alguna duda se pueden regresar y revisarlo otra vez con calma ahora pues ya que tenemos eso nada más hay que sustituir cuando tengan este valor de área lo van a utilizar ahora la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado se lo traen lo dejan aquí y el despeje también está sencillito el radio como lo queremos dejar solo está multiplicando pi ah bueno pues lo vamos a pasar dividiendo y ahora sí ya queda área sobre pi es igual a radio al cuadrado y después de eso vamos a voltear la ecuación fíjense se las pongo así pasito pasito para que lo puedan ver mejor radio al cuadrado va a ser igual a listo área sobre pi pero yo necesito al radio solito sin el cuadrado entonces aquí lo que se hace es sacar la raíz a los dos lados la raíz cuando está con un término al cuadrado se elimina aquí lo pueden ver queda solito pero del otro lado pues si se queda indicada la raíz así que ahora si ya tienen el valor del radio recuerden que como área es un número lo van a dividir entre pi y también si tienen una calculadora como las que les mencionaba de la acasio gris fuerte pues nada más no se les olvide poner sus paréntesis para que la raíz abarque a los dos términos si usan una acasio de las que dicen natural en la parte de arriba no hay ningún problema ya nada más ponen su raíz pueden usar la fracción para poner el número del área y el del área perdón y pi y listo el valor de pi en la calculadora también lo pueden sacar utilizando shift y por lo general está en las teclas de abajo donde está el x o por 10 a la x bueno ya que tienen el radio miren ya terminamos nada más hay que sustituirlo recuerden que el diámetro es dos veces el radio pues ya nada más multiplican por dos y van a tener el valor si todo salió bien que habíamos visto al inicio aquí está el de los cuatro milímetros nada más que en este caso se los va así como traíamos las unidades este diámetro va a estar dado en metros así que si quisieran convertir de metros a milímetros recuerden que un metro tiene mil milímetros y lo único que hay que hacer es no déjenme lo pongo primero así la cantidad que les haya dado en metros por vamos a poner aquí una fracción y aquí como quiero eliminar los metros pues me toca ahora es al revés poner los milímetros en la parte de arriba y dejar el metro abajo para que se puedan eliminar estos dos muy bien pues ya terminamos el vídeo no olviden de platicarnos en los comentarios cómo les fue con esta segunda parte del vídeo esperamos que lo hayan podido hacer sin ningún problema y que el vídeo les haya sido de utilidad para practicar un poquito los despejes y si están viendo este tema bueno pues para que los ayude a prepararse mejor para sus exámenes o tareas muy bien pues ahora sí vamos a mandar unos saludos este primero a tere que solicitó el vídeo esperamos que te haya gustado tere que te sea de utilidad para prepararte muy bien para tu examen y también mandamos unos saludos muy afectuosos a yaris y a inés que bueno siempre acaban rapidísimo los ejercicios que le echan muchas ganas y bueno estamos seguros que van a sacar un 100 en este próximo examen ellos estudian logística en el tecnológico de pabellón de arteaga les mandamos un saludo muy fuerte también a todo el grupo de logística de tópicos de carrera que se llama tópicos de ingeniería perdón la carrera no la materia que se llama tópicos de ingeniería mecánica un saludo muy fuerte mucho éxito y nos vemos en otra vacación hasta pronto